No Escucho, escucho Es que ando un poco perdido No, de momento no Si sale una buena partida igual si Esta perdiete ¿no? Eh, aquí estamos jugando Ya te he visto ahí tirado Hay un campero ahí agachado, vamos, no he cargado yo Eh, 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 caí un tío arriba Este mapa es bueno, bueno Mira, 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 mira La insistencia Estar conmigo Ocho Estar conmigo No, 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 me he equivocado La costumbre del Battlefield Ah, voy contigo Estar conmigo Ah, mierda Llevaban todos Estar conmigo, como si se pudiera salir Ya Mira Él salió justo aquí, que aquí es de un campero ahora mismo Esto se ha tirado ya Tú vienes de ahí abajo ¿no? Si, si, ahí no hay nada Tío Tío, cuánto eco, cuánto retardo, me escucho ¿no? ¿Me escucho a través de otra tele o qué? No, no, te estoy escuchando a hacer los datos Pues eso es que para el upload ¿Qué arma tiene este, tío? A ver, al fin no hay un día Tío Oh, tío, desde el eco, tío Vamos a ver como Esperamos por aquí ¿no? Tío, tío Estoy quieto, es que no me he acordado de cambiar de arma ni nada, tío O sea, de De comprarme un arma Es que sabe lo que pasa, que me compro las armas y se me pierden los puntos Porque no los uso ¿Sabes? No, yo... Yo es que no sé ni comprar armas Eso desde el menú En personalización A ver si quieres, desde fuera te explico Le das a comprarme, puedes usar PJ, que son los puntos de aquí O Zcoin, que son dinero real Comprado Pero ¿qué pasa? Que te dura... Es una cosa que está mal hecha Si te dura... Pero 24 horas reales O sea, no de juego Entonces es una mierda Porque... Si juegas una hora Lo compras 24, y juegas una ¿Qué pasa? Que pierdes ¿Sabes? Que... En mi caso, lo pierdo 23 horas Es que no lo juego ¿Escuchas Pocho? Sí, ¿no? Sí, sí, te escucho, te escucho Estoy aquí hablando solo como los locos No, otro hombre ¿Qué pasa? A ver si... Se lo ha quedado en plan concentrado No, 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 no Sí, ¿sí? Tío, este tío es un cabrón Este me ha matado 3 o 4 veces El Ascentes este Tío, de dos filios Ascentes Este es una mezcla Entre Counter Strike Call of Duty raro Raro, 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 raro Raro, raro, raro Está guapo, ¿no? El mapa guapo, a mí me gusta mucho El manejo es distinto Porque yo estoy... Corre muy poquito el muñeco Tiene muy poquito manejo Un poquito giro tiene, entonces ¿Sabes cómo va lo de las gafas esas que se pone? Cuando le das al L1 Te pone como unas gafas para verle al enemigo Sí, 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 sí Pero yo no las uso Yo no las uso porque Me ha pasado más de una vez Que mientras me estoy poniendo y quitando las gafas Me matan, tío Diego Polla no me las pongo más Oh, oh, oh ¡Mierda! Tío, estaba mirando para otro lado He adivinado el zarzo ¿Está de bueno pocho que es? Yo estoy grabando la partida, espero que salga bien Cuéntame, cuéntanos a todos como tu canal que es, como lo llevas ¿Con que nos vas a deleitar? deleitar, deleitar Coño Es que hoy no ando muy encima porque si vamos a trabajar a la mañana y la calienta se puso mala tuve que llevarlo así en medio entonces no... entre lo cansado que estoy y bueno, ya llevaba dos días sin jugar sabes que estoy así, no se, esto es raro y mañana ya me dijeron que tengo que ir para aquí Estás apaga este, no? Estás apaga este Si Estás apaga este se te escucha un poco se te escucha un poco entrecortado se te escucha un poco entrecortado el que tu tienes ¿No? el que tienes, no? bueno no lo probé ah, lo entendí esta, lo comprobador tío, todo en bien vale, te llevas a las espaldas debajo de los puntos y vienen dos uno que trae un escudo de la espalda tío Y nada, ya estoy renderizando Watchdog para el martes, ¿sabes? Este aquí empieza la feria el miércoles Yo no creo que salga mucho a la feria, o sea, estaré todos los días porque aquí tenemos costumbre de ir todos los días en gatitos Pero tampoco dejarme como para no grabar ningún vídeo, pero de todas formas voy a dejar grabado alguno No me encerro nada, tío Está complicado, tienes nuevo, está complicado Esto es, aquí una cosa buena que tiene es baja confirmada, igual baja confirmada Porque quieras que no, baja confirmada tienes que pasar por encima del cadáver para confirmar la baja Entonces hay un poquito más de apoyo entre la agencia Hay un poquito más, la gente quiere que no se... Se mete un poquito más en el juego, ¿sabes? Porque si tú no coges la baja, la cojo yo Y quiere que no, todo el mundo hace poco de baja No es como aquí, que va a dar una suzuda bola Te he matado a Alberto, te he matado a Alberto Llevo un 4-0 Llevo un 4-0 Llevo un 4-0 Llevo un 5-0 Cacha de 5 Ha matado a Alberto, Alberto crack A ver, está el crack, a ver si... Si tú sabes lo que pasa, por eso que no me gusta hablar los vídeos solo Ya hablo solo, ya es costumbre, ¿sabes? Ya No, a mí me da un poco de rollo, tío A mí me da un poco de rollo, pero bueno, ya le estoy cociendo el... Mucho o poco, ¿no? Yo al principio decía, joder, yo paso de hablar así un language Pero es que muchas veces tapas hablando, tapas la música de fondo o los vídeos, las escenas de vídeo Y no te dan derecho a los toques Entonces puedes monetizar vídeo, pero... Ya Si luego haces... No puedes monetizarlo ¿Tienes parnet tú? No, todavía no, ¿no? No, de momento, de momento nada No, que esté complicado, se pagan una mierda, tío No te caen enテis de TGN, si va... Espera, si pagan medios posiciones, ¿sabes? Tío, yo he hecho un chido. Que chido, macho. He llevado una buena racha, eh. He hecho un reto de una buena racha, eh. Pero va a llenar una de más guachitos. Juegos. 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 Juegos, juegos, juegos. Juegos. se lo han cargado, yo no, pero alguien se lo ha cargado ya acabo al carajo si, 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 si a veces aquí me hago una buena caja una de una caja de 12 por ahí, sabes toma mira, mira primero volando voy que bueno bueno chavales hasta aquí el gameplay de Blacklight con M Pocho ya por aquí en la descripción del canal bueno chavales un saludito Pocho jajaja adiós 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 adiós